Al regreso, un viaje a Nueva York marca el inicio de la vida de Héctor, el cantante. El cantante de los cantantes surge porque es el cantante favorito aún de los cantantes. Y más adelante, su carácter rebelde lo convierte en el chico malo de la salsa. Héctor Pérez, miembro de una numerosa familia de músicos, decide seguir la vocación familiar. Comienza estudios clásicos, los cuales abandona enseguida decidido a desarrollarse dentro del género popular. Determinación que le llevará a los 17 años de edad a partir a Nueva York para probar suerte en la Gran Manzana. Comienza una carrera musical llena de alegrías y dolor. Héctor estaba decidido a ser el mejor cantante del mundo. Ahora su meta era Nueva York, la capital musical del momento. Pero el principal obstáculo vendría precisamente de la gran ciudad. Su hermano, quien había viajado anteriormente a Nueva York para probar suerte, muere a causa de las drogas. Cuando tenía 16 años, se fue para Nueva York. Mi padrastro no estaba de acuerdo porque como mi otro hermano había muerto en un accidente, ya él temía que fuera a suceder lo mismo. Que fuera a dañarse por allá o le pasara cualquier cosa por allá y él se oponía. Pero él fue a vivir conmigo a Nueva York. Y estuvo conmigo hasta que se casó. Y afortunadamente le fue bien en la música. Contra todas las censuras de su padre, quien veía a Nueva York como un lugar de malos augurios, Héctor Pérez arriba a la Gran Manzana el 3 de mayo de 1963 con tan solo 17 años de edad. Es la época del sexo libre, las drogas, el rock and roll y la violencia. En medio de ese torbellino de conflictos, Héctor comenzaría a abrirse campo en el ambiente musical. Una vez se puso a... me dijo yo voy a buscar trabajo porque la música no me da. Entonces se fue a buscar trabajo con un señor que pintaba. Y el mismo día paso yo y yo veo un muchacho trepado en un andamio. Y él me llama y yo digo ¿qué tú haces trepado ahí? Pues trabaja, me digo mira bájate de ahí que con lo que consigo vivimos. Pero tú no vas a trabajar en eso que te vas a matar. El viento te va a llevar porque era delgadito. Es así como una noche, a dos semanas de haber llegado a Nueva York, Héctor acompaña a su amigo Roberto García a un ensayo en un local nocturno, ofreciéndose de buena fe para demostrarle al corista cómo se canta la música latina. El resultado de tan noble gesto, Héctor se quedó con su puesto. Héctor tiene que haber escuchado de niño las grabaciones de plena que se hicieron en la ciudad de Nueva York, sobre todo en los años 30. Esas grabaciones aquí como se han perdido un poco en el recuerdo. Pero en esos años se grabó mucha plena en Nueva York y era una plena que hizo lo que después hizo la voz, o sea, hablar del barrio, tener estampas humorísticas y un poco sarcásticas de lo que era el barrio. Por ejemplo, alguna hablaba de la prohibición del alcohol, hablaba del social relief que se tenía, etc. Y todo eso tiene que haber cogido al niño la voz y presionarlo. Comenzó entonces una carrera vertiginosa durante la cual formó parte de diferentes bandas. Orquesta Nueva York, Caco y las Estrellas y Alegre All Stars. El momento más importante de su carrera estaba por llegar. En 1966 conoce a Johnny Pacheco, dueño y director de la disquera emergente del momento, Fania. Johnny Pacheco presentó a la hora Héctor Lavoe con Willy Colón, otro genio de apenas 15 años de edad que dirigía una banda conocida como Bugaloo y Latin Jazz. Nosotros nos conocimos como chamaquitos, adolescentes, y fuimos conociendo el mundo juntos, saliendo del barrio ese del Bronx. Yo aprendí a hablar español con él, porque lo entendía, pero lo hablaba muy, muy poco. Un muchacho con un sentido de humor, brillante, brillante, una mente, pero increíble, con un repertorio que tú podías cantar cualquier, mencionarle un título, y él no solamente te sabía la letra del número, pero te imitaba el tipo que lo cantaba, sea Carlos Gardel, o Sadel, o Ramito, o Chuito el de Bayamón, el que sea, te lo imitaba perfectamente. La afinidad entre los chicos fue instantánea. Héctor tenía la voz precisa para dar a conocer el experimento musical de Willy Colón. Había en ese grupo una noción del canto de Arrabal, del canto de Barrio, que fue distintivo y muy particular. Había en ello mucho el talento ese rudimentario de Willy para llevar la música que a él le pertenecía, pero mucho también el talento de Héctor para poderlo decir. Willy Colón pertenecía a una corriente de músicos latinos que practicaban la fusión de ritmos caribeños. Fue entonces como el son montuno, el guaguancó y la guaracha se unieron en una mezcla que súbitamente se convirtió en un boom. La salsa. Al barrio le cantaba La Plena, al barrio le cantaba Carlos Gardel, o sea, al barrio le han cantado muchos cantores de Latinoamérica, pero Lavoy lo sabe hacer en una forma nueva, en una forma más cáutica, en una forma más intensa. Tiene además la suerte de juntarse con un genio musical como era Willy Colón y empiezan a producir esa serie de maravillas. En el verano de 1967 sale a la venta el primer álbum de Héctor Lavoe y Willy Colón. El malo, todo un fenómeno musical. Yo le traigo una cosita bien sabrosita para todos ustedes y yo quiero que todo el mundo cante y no se tenga miedo a la jara porque si yo digo algo fresco nos van a llevar a todos presos porque no me pueden llevar solo, ¿verdad? Ok. Con la explosión del rock y el fenómeno de los Beatles contagiando al mundo la salsa, retrato musical del barrio y del estilo de vida latino se convirtió en la única identificación posible ante la inminente alienación musical. Mientras la juventud norteamericana y europea pregonaba sexo, drogas y rock and roll, América Latina tenía su propio lema sexo, drogas y salsa. Ahí fue que ellos pegaron porque la gente era la época de las pandillas. ¿Quién? Época de las pandillas, época de Paul Simon, o sea, la época de los malotes. Ellos fueron que ellos pintaron eso ahí. En su música pintaron esa época mala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!